Las paritarias, allá cuando se firmaron por el mes de abril, contemplaba un 20% de aumento en dos cuotas de 10, que ya fueron percibidas por los trabajadores, y a su vez el convenio tenía una cláusula gatillo, que yo, si se acuerdan, cuando hicimos las notas, yo les decía que una de las dos, sí o sí se tenían que sentar, no era que si la inflación superaba, las partes iban a acordar a ver si charlaban o no. Era obligatoriamente, tanto en el mes de octubre o en el mes de enero, sentarse a discutir una diferencia salarial, llamémosle así, de acuerdo a la inflación que sufrió nuestro país. Bueno, en el día de ayer se pudo firmar, finalmente se acordó con las cámaras, que va a ser homologado por el Ministerio de Trabajo, un 6% más de aumento, o sea, ese 20 que percibieron los trabajadores, ahora van a percibir un 6 más, que va escalonado en tres cuotas de 2%, 2% en enero, 2% en febrero y 2% en marzo. Lo importante de esto es destacar que este 6% escalonado en los 2% va directamente al básico. ¿Qué significa esto? Que al incorporarse al básico en la paritaria de abril, cuando comience la paritaria de abril, ya se arranca con el 6% más de incremento, no como cifra no remunerativa, sino que cifra no remunerativa, es cifra remunerativa y que va a estar incorporada a su recibo de sueldo. Por lo tanto, lógicamente va a también tener los descuentos. Pero lo importante que destacar de esto es que la paritaria del año 2017 termina cerrando para los empleados de comercio en un 26% de aumento, 20 que ya percibieron y un 2, un 2 y un 2 que van a percibir ahora en los meses de enero, febrero y marzo. ¿Se resguarda el bolsillo así? A ver, si vos me decís, yo para los trabajadores siempre quiero más. Esto es una realidad, porque estamos viviendo no solo el proceso inflacionario, el aumento del dólar también genera incremento en distintos rubros que en definitiva le terminan afectando al bolsillo del trabajador. Lo que sí, bueno, está bueno por lo menos destacar de que hubo un paliativo para llegar hasta las paritarias del medio abril y que hubo una cláusula gatillo que se pudo hacer efectiva y que se pudo contemplar, cosas que algunos han cerrado paritarias durante todo el año y que hoy no tienen motivo para discutir o motivo para poder lograr algún incremento más para sus trabajadores. Miguel, ¿y este 6% de dónde sale? ¿Del índice inflacionario? Bueno, una negociación entre las cámaras empresariales y la federación, nuestra federación, que lógicamente hay una interpretación de nuestra federación de que el índice inflacionario superó el 20%, por lo tanto se merecía un porcentaje. No estamos diciendo que sea el 26%, seguramente después los números lo van a decir, cuál es el número de inflacionario, pero a nuestro criterio un 6% estamos como alcanzando el número del proceso inflacionario que ha vivido nuestro país en el último año. ¿Cuándo llega al bolsillo el empleado? Ahora en el mes de enero, el sueldo de enero se cobra en febrero, el sueldo de febrero se cobra en marzo y el sueldo de marzo se cobra en abril. En el primero lo tienen que percibir, los primeros días de febrero ya tienen que percibir el primer 2% de aumento.